Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Gav de Sirius 4 de 4, que nuestro amor sea un secreto, basados en el libro. Después de escuchar toda la historia de Cake, me dije a mí misma que debería dejar de ser tonta y ser más comprensiva. Había una gran presión sobre Kum Sam, tenía que lidiar con su abuela, además tenía que preocuparse por lo que yo sentía. Cuando me vio limpiando el piso, se apresuró a abrazarme por la espalda como un niño. ¡Wow! Kum Sam, volviste a mí, a mi casa. ¿Por qué estás tan sorprendida? La miré y sonreí. Pareces tan feliz que me haces sentir avergonzada. Creo que todavía estás de mal humor. ¿Cuándo estuve de mal humor? Pareces dolida por lo de mi abuela. Creo que también estás enojada conmigo. ¿Pensaste en eso toda la noche? ¿Tienes ojos de panda? No eres bonita cuando no has dormido bien. Pero Kum Sam se acercó y me abrazó como su refugio. Podía ser que se sintiera mejor al verme ahí. Ahora me sentía culpable. ¿Puedo dormir esta noche? Has vuelto. ¿Tienes algo que hacer aún? No, cocinaré para ti. Después de que estés llena, dúchate. ¿No haremos algo esta noche? Estaba aturdida por un momento. Está bien, lo haremos. No huiré de ti, Kum Sam. La pequeña mujer siguió abrazándome y hundió su rostro en mi cuello para descansar. Estuvimos de pie abrazadas por un tiempo. Luego fui a cocinar para ella. Ver a Kum Sam comer bien era una de mis más grandes alegrías. ¿Por qué no nací como un chico? ¿O como una niña rica? ¿O por qué no tenía un rango antes de mi nombre? ¿Por qué no la merecía? Si me miras así, la comida se atorará en mi garganta. Estoy tan feliz de verte disfrutar con tu plato. Bueno, yo soy tan feliz cuando te veo hacer sonidos. Loca, elegí una servilleta para tirársela. ¿Qué? Me dijiste que te gusta cuando digo lo que sale de mi mente. Kum Sam tomó agua y luego me miró y se quedó en silencio como si estuviera pensando. ¿Qué quieres decirme? ¿Quieres romper conmigo? Mi corazón latió tan rápido cuando escuché eso. Apreté mi mano fuertemente con miedo hasta que ella tomó mi mano para calmarme. Solo es una pregunta. ¿Vas a romper conmigo? No, no lo haré. Nunca. Dijo Kum Sam con cariño. Te pregunté porque quiero saber si ya que conociste a mi abuela, ¿quieres romper conmigo? Solo por un breve momento, ella sostuvo mi mano con más fuerza. Puse mi otra mano para acariciar su espalda. Solo por un breve momento, tuve algunos pensamientos de que deberíamos romper. Como siempre dije, no te merezco, pero he hablado conmigo misma. Romper contigo es lo peor. Estoy encontrando la manera de hablar con mi abuela. Quiero que entienda tanto como sea posible. No te presiones, solo haz lo que puedas hacer. Entonces déjalo ser. ¿Qué quieres decir? No quiero presionarte para que pelees con tu abuela. Ella es a quien respetas. Podemos mantener nuestra relación en secreto. No le digas a nadie. Loca, no está bien. Kum Sam lo dijo enojada. Ella retiró su mano. No estábamos peleando, pero ella estaba molesta. Tenemos otra opción. Tienes tu estatus social y familia que te debe importar y yo también. Mis padres no saben que su hija tiene novia. Es más fácil si nuestro amor se queda entre nosotras. Pero no te niegues. Si no hacemos esto, nuestro amor puede terminar. No quiero pelear con tu abuela. ¿No te duele? Estoy bien. Solo sé que me amas. Lo entiendo todo. Era difícil de decir. Puedes volver a decirle a tu abuela que rompiste conmigo. Mom. Deberías decírselo así o si ninguno de los dos habla de esto, deberías callar y dejarlo pasar. No pelees con ella. No hagas nada.